Hola chicos, bienvenidos a esta actualización nueva de PlayStation 4 Hoy se actualiza a la versión 5.05 En la cual vamos a actualizarla Esta es obligatoria Porque sin esta actualización no podemos acceder al modo online Hay pequeñas actualizaciones que no pasa nada si no las actualizamos Pero esta es obligatoria Vamos a ver que es lo que nos trae Lo primero que tenemos que es conectar la consola a internet A nuestra PlayStation 4 a internet Y en ella ir por ejemplo aquí Si no se os descarga ni sale ningún icono Que no me está saliendo tenéis que ir aquí Porque ahora mismo no podemos acceder Inicia sesión, que raro que salga esto Porque hay una nueva actualización Nosotros añadiremos ajustes Dentro de ajustes aquí actualización del sistema Vamos a ver y aparece una nueva actualización Y aquí podemos ver los detalles Vamos a ver La 5.05 que dice Esta actualización pues mejora el rendimiento del sistema Es decir, una actualización menor Pero si obligatoria Con lo cual yo creo que esta actualización preparará la beta Que hay una gran actualización Que ahora mismo ya os podéis inscribir De fase beta En la cual pues creo que será la 5.10 5.20, 5.30 Que tendremos mejoras No es una pequeña versión Le damos a círculo Le damos a siguiente Y le damos aquí actualizar Y esto aquí no tenéis que apagar la consola Bajo ningún motivo Porque se os puede estropear Y tenéis que instalarlo todo manualmente Primero formatearlo todo Y después actualizarlo todo Para ello es necesario Un ordenador, un USB Y un lío ¿Vale? No apaguéis la consola Primero se está descargando Después se instalará Y la consola se va a reiniciar varias veces Vamos a esperar un poquito Esta la barra Para que pueda durar varios minutos La descarga Pues eso Ha terminado la barra Y ahora actualmente Se reinicia la consola No tenéis que hacer nada Como siempre Ha tardado varios minutos En descargar Y estará pues eso Un poquito los servidores Petallos Porque me iba muy lento Bajando los 300 pocos megas En la cual una vez terminado Automáticamente lo hace todo Se reinicia Y ahora va a poner modo a prueba de error Modo seguro ¿Vale? Ese modo seguro Como podéis ver aquí A exclusión del sistema Que es el modo seguro Verás una barra Y luego se va a volver a reiniciar No tenéis que hacer Absolutamente nada Instalando Ahora se está Instalando la actualización Antes se estaba descargando ¿Vale? La primera barra Descarga la Playstation 4 Los menús normal Y ahora se está instalando Y una vez eso Se reinicia la consola Y listo Y esto es rápido Esta barra sí es más rápido La otra pues depende De cómo estén los servidores De vuestra conexión a internet Que os puede durar más minutos Menos minutos Se reinicia No tenéis que hacer Absolutamente nada ¿Vale? Parece que la consola ha muerto Pero no, 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 no El proceso es este A ver si arranca A ver si no Ahora, ahora Mira, me ha tardado un poco más Que otras actualizaciones Otras actualizaciones Ha sido más rápido el arranque Este me ha tardado un poquito más ¿Trae problemas de esta versión? Pues no lo sabemos nada Nosotros pues probaremos Si hay algún tipo de problema Nosotros lo publicaremos Aquí En este mismo canal Que nosotros os informamos Sobre Mucho sobre Playstation 4 Que es la actual consola Que es la actual consola que tenemos nosotros ¿Vale? No tenemos Xbox Nintendo Switch Tenemos solamente Playstation 4 A ver, tarda un poquito Se queda el icono De la marca Pero bueno No pasa nada El clásico mensaje Sobre la epilepsia Y ya está Ya cargado aquí Ya estamos ¿Vale? El archivo Ya instalado Y ya evidentemente Ve aquí amigos online Ya pues podemos acceder Al modo online ¿Vale chicos? Ya se quise actualizado Ve instalado Como podéis ver aquí Instalado La versión 5.05 Con lo cual Ya está todo instalado Así que nada chicos Espero En los próximos vídeos Ya sabéis que esta noche Directo Exclusivo De Fortnite Que se estará actualizando Lo más seguro Así que nada chicos Os veo Esta noche Y en los próximos vídeos también Un saludo Hasta la próxima